Música 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 ¡Ay que horror! ¡Eso fue espantoso! Música Música Y ahora si te sientes con confianza de ir allá tú sabes Jajaja No, primero vamos por Chao Mario Se terminó rico el tiro Música 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 ¡Si! En el salto este video el querido dice No 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 Música 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 La ara Música Y ya está. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ah, no llegué tan arreglo. Oh, qué horrible. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no, no. Yo no sé qué lo haces, perdón. ¡Sale! ¡Vale! ¡Anda, Magrobio! ¡Tread carefully! Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado. Ahí, en frente. Vale, hay que limpiarlo. No voy a llegar ni a perseguirlo. Contra el loco sí, ¿verdad? Tienes para apuntarle de ahí. Todavía puedes apuntarle de ahí. ¡Es una plataforma! ¡Uy! 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 ¿Puedes caer estas canas? No. No, pero puedes recargarte de agüita. No, algo que me sirva a besar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está prendiendo el A-Tek! No puedo sacar esta N... ¡Gracias! ¡Y ahora el giro! ¿Dónde está? Está allá, abajo Ahí está, ahí está ¡Gracias! Tranquilo, cuando estaba parado antes podía aterezar Ningún problema Solo tirate al frente Al otro frente ¡Ay, ay, ay, ay! No te he visto, no te he escuchado Tiempo No hay otro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Micom, Micom!!! Me lo estoy transparente que se ha devuelto ¡Waja! ¡Waja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya tenemos con Rico! ¡Rico está terminado! ¡Oh! Hola, Anoki de nuevo ¿Qué datos también están listos? No Bueno, terminamos con lo peor que es el Sandir ¿Sigue cierto? ¡Aaah! ¡Mis ojos! Bueno, se siempre terminaste el juego El jefe de las ruinas turbulentas Jefe de las ruinas turbulentas Es una pura ruinas pero tiene puros cactus Jeje Estás usando eso mismo Eso lo en el Joy Jajajajajajaj Próximo por favor me puedo poner la misma cabeza de Mario Me sigo volando ¡Me toca! ¡Matarme! Por la derecha ¡Salto! 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 ¡Uff! ¡Y me caigo! ¿Por qué este juego tiene unas físicas? No, no es física ¿Qué me diría? Este juego tiene una geometría que es bastante buena La geometría es tan abstracta que la física ¡Suscríbete! 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 La derecha inglesa ¡Qué bueno! El último Booper Blooper Esta galaxia está en paz Pero en este caso ¿Este Booper Blooper no será una especie introducida y no una nativa? ¿Es cierto eh? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya sabes que son nativos que recoger para empezar? ¿No hay un... O sea, el agua está contaminada de tiempo así que... ¡Es un Booper Blooper! ¿O sí? ¡Cómo los Booper Bloopers están estrictos! ¡Qué bueno! ¡Nice! ¡Nice skin! ¡Nice shot! ¡Nice ball! ¡Eh no aquí! ¡No me voy a poner 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 aquí! Ah, me voy a alcanzar a reaccionar. Pero ese no fue el final. Así que la vimos donde cayó. Ah, bueno. Bueno, bueno, sí fue el final. ¿Lo logró? ¡Lo logró! Eso hay que celebrarlo. ¡Qué mal! Te perdiste el Chao Mario de Rico Harbor, que fue un aviso horrible. Fue horrible. Tenía que perseguirlo en la parte de la Constru. Ah. El Mario. Ah, mis ojos. Oh no. I hope that's all by this man. Red Poins is in the bottom. ¡Ya no se! ¡Ya se me ocurrió! ¡No he tomado nada para la...! La respuesta a nuestro océano es... desde luego, ¡Tú tienes que ir al suelo oceánico! No me voy a arreglar en la Catatumnia, por supuesto es imposible para ti, por ende te hizo un área especial para tu sabiduría. ¡Bibibibabibibu! Ahora a ti, tienes un traje submarino, solo agarra monedas para rellenarte el aire y ahora está... ¡Guau! ¡Arriba, abajo, al centro y para dentro! ¡Golos! ¡Bottoms up! ¡Mario destituyó el espacio! ¡Excepto que el espacio dentro es agua y el aire dentro es oxígeno! ¿Qué? ¡Usa la verga! ¡A la verga! ¡A la corriente me mandó! ¡Woo! ¿Dónde quedé? ¡Golpea! Creo que esa era la última. No, no es la última. ¿Vas super bien? ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Ah! ¡No puedo doblar! ¡Excepto! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No veo un chingo! ¡Para atrás está ahí abajo! ¡Jejeje! ¡Woo! ¡Woo! ¡Y la última está ahí abajo! ¡Qué misión más larga! Por fin una misión de monedas rojas que no se toma como diez minutos. La mejor misión de monedas rojas que he visto Tienes saber la verdad, Mati, lo que falta ¿De esto no solo entro en el tren, ¿no? Sí ¡Chiné! ¡Yahui! Ahora viene la anguila, ¿no? Sí Puedes tomar un atajo, tomar un bote, meterte la cascada, luego saltarte en el bote ¿Pues si acaso? Esa es una strat de Speedman, esa strat de verdad es de Hitties ¿Usa el parquito? Sí ¡Oh, Mario! ¡Oh, Mario! ¡Finalmente vas a ir al fondo del océano! ¡Mi abuelo está esperándote arriba! ¡No te olvides de usar esto! ¡Pidididipadidipu! Ya le quedé tan rápido de usar la cuerda, ¿no? No es muy rápido que digas ¡Jajaja! Ya fué del perquete ¡Guapa! De hecho, a lo del tiro la ha cajado. ¿Está bueno? ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Son muchos, muchos, muchos. Son muy bien. Son bonitos. ¿No te puedo bajar más rápido? Esa es por un poco como acierto de recuperarte en la mitad. ¡Tocas la burbuja! ¡Tocas la burbuja! Te pegan uno de baño y después te cueras todo. ¿En serio? ¡Sí, no lo estoy cuyendo! ¡Tocala! 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 Nice. Good game design. ¡Si le disparas a la persona! ¡Ay! 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 ¡Este es el nivel del dentista! ¡Oh! ¡Díparable a los demás! ¡No estoy de boz! ¡Crees que hay que sacar un marco! ¡Chi chiqui! ¡Chi chiqui! Debería que se veía muy bien las vienas ¡Chi chiqui chiqui! Con agua, antemate presupuesada ¡Chi chiqui chiqui chiqui! Re comiendan Re comienda No hay chucha ¡No! ¿Por qué? Debe que vas a censurar eso Hehehe No te quedo sin aire No hay que hacer daño Y después recuérdate No funciono Ah si funciono ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Es un viento, no? ¿Me ayuda con un viento, cabrón? Sí, me da. ¡Arri! Me apuesto a desplazarme bajo el agua. ¡Ah, los dientes! ¡Ay, no! Eso va a saber que no se dan los dientes, ¿o? Sí. Recuérdenlo a verse los dientes. ¿Está con la boca? ¿No? 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 Voy a ir por la moneda mejor. ¿Tienes tiempo para ir por la moneda después? ¿No? ¿De dónde? ¿Tenemos que nos ponen igual locura? ¿Para eso dice? ¡Ah, la locura está uno! Sí, en todo caso, esa fue la peor estrada, mami. Es que... Es que... No, Dante no me pegó la función de esa cosa. ¿Tienes que empujarlas primero? Tienes que quedarte suficiente tiempo cerca de donde aparecen las burbujitas. Dejante que es hecho. Clota a la braza. Sí, sí. No me lo iría a arriesgar, me odio. ¿Vamos? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ay, se der el diente! ¿Vamos? ¡¿Vamoseste lo que sirve? No. ¿Estaba a ver? Estaba pues... ¡¿Uuuu?! No. Heектив, ni ha hecho... ¡pues no hagas... ¡Buenoso! Bueno... ¡Ahora grande! En este momento eso es lo que es En vez de usar un taladro uso agua a alta presión No es un taladro, es agua a alta presión Cuando hacen la limpieza Ocupan un instrumento que tira agua a muy aclaración Dirigido hacia el ambiente Bueno, esta ha sido la visita más mortal al dentista que he visto Pero del diente de oro en realidad era un sol Si Permítanme ver si entendí bien Esperate, ¿qué lanzaste? Esa weá ¿Qué lanzaste? Se agarró Pero un corazón Se agarró Un sol Se lo metió a la encía Formó un diente Y luego envenenó las aguas Se lo comió pero tenía muy mala higiene dental Entonces quedó atrapado en la encía Y las cosas se le pegaron encima Hasta perder la forma de un diente Discusiones odontológicas El sol tiene puntitas Se puede haber quedado insertado al momento de tratar de morderlo Lo tiene muy mala higiene Lo único que está haciendo es de morderst loads La動画 de Doroto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!